Buenos días, mi nombre es Yolanda Ibarra, soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo aquí 28 años. Cuando mi hijo cumplió 21 años, empecé a moverme a mi estatus. Fui con un abogado, no me ayudó. Fui con otro abogado, le pagué la consulta y no me resolvió. Vi a Manuel Díaz en la tele, vine, no me cobró la consulta, fue un proceso rapidísimo. Vine en abril, de hecho, metió mi caso en abril, me hablaron para las huellas en dos meses, me mandaron el seguro y ahorita estoy súper emocionada. Gracias a la abogada Manuel Díaz, gracias al personal, gracias a todos porque, ay, que Dios los bendiga.